¡Despierta! ¿Qué coño pasa aquí? ¿La Casa Comunal es ahora un hospital? ¿Cuánto llevo fuera? Por parte del TUP sigue sin haber señales de progreso. Por supuesto que no dejaremos esta historia y les mantendremos informados. Les informa Charles Sandal, USTU. Nick, tío. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Dios mío. ¿Cómo puede alguien hacer esto? ¿A cuánta gente ha herido? ¿Y nadie ha podido detenerla? ¡Oh, Dios mío! Betty. Dalsin, querido. ¿Estás despierto? ¿Augustín te hizo eso? Sí. ¿Acaso pensabas que iba a chivárselo todo a esa vieja malhumorada? Además, parecía que todos los chicos guays se hacían agujeros en las piernas. Así que todo el mundo... Somos Acomis. Protegemos lo nuestro. Nadie te está culpando de lo ocurrido. Ya. Y tú tampoco. ¿Qué? No te avergüences de lo que eres. No puedo. Naciste así. Lo único que importa... Es que ahora soy uno de ellos. No eres... Uno de esos... Malvados bioterroristas que van por ahí matando gente. Eres un buen chico. Al que resulta que le sale humo de los dedos. El humo de mis dedos es por lo que estamos aquí. Eh. No sigas por ahí... Si vas a cortarme el rollo... Mejor me vuelvo a dormir... Porque necesito descansar... Para recuperarme y volver a caminar. Y ahora que estás despierto, puedo descansar. No te preocupes. Estaré bien. De verdad. Ya verás. Solucionaré esto. Joder, Telsin. Pensé que íbamos a perderte ahí. ¿Por un poco de hormigón? Hace falta más. Bueno. Supongo que la curación rápida debe formar parte de tu nueva... Cosa. Hablando de eso. Y esa locura de las... Manos. ¿Ha desaparecido? No lo sé, tío. Prohibido fumar en el hogar comunal, ¿recuerdas? Sí. No quiero entrometerme en su recuperación. ¿Recuperación? Eh, Telsin. Esa gente no está mejorando. Se mueren, tío. Eso no lo sabes. Yo no, pero los médicos que llegaron aquí cuando estabas fuera... Ellos sí. Dijeron que... Que la única manera de sacar esos fragmentos es con la misma acción que los introdujo. ¿Qué? Ya. Pero fue a Augustín y su poder de hormigón. Ya. A la mierda, tío. Parece que tendremos que ir a Seattle a buscarla. Eh, un momento. ¿Qué? ¿Te crees que la convencerás con tus encantos para que vuelva aquí? Hombre, ya sé que te diste un golpe en la cabeza. Pero la última vez que estuvisteis juntos no es que hicierais buenas migas. ¡Vale allí! Yo provoqué esto. Y voy a solucionarlo. Joder, no, Telsin. Apenas te acabas de recuperar. Mira, ya sé que quieres ayudar, pero los médicos ya han dicho... Que la única forma de sacarlos es con el mismo poder. Lo entiendo. Lo que significa... Que no necesitamos a Augustín. Solo su poder. Vale, ahora me he perdido. Soy una maldita esponja absorbe poderes, ¿recuerdas? Si tengo humo, ¿por qué no hormigón? Pero ¿y si el humo fue solo de casualidad? Piénsalo, ¿tendríamos que enfrentarnos a mil tíos del DUP para poder llegar hasta ella? Sí, seguramente algo así. Te lo explicaré en el camión. ¿Qué camión? No tienes un camión. Es mi camión. Bien, ya sé cómo hacer esto, ¿vale? Nos plantamos allí, recargamos pilas en el bufé, succionalo todo, conduit power, pasamos por el Space Needle, que siempre he querido verlo, y volvemos para salvar vidas. ¿Y si cuando nos plantemos en la ciudad, la ciudad también se planta? Sabes, ante nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que Seattle tiene medio millón de habitantes no muy entusiasmados con los bioterroristas que ya están ahí. ¿Crees que te darán la bienvenida? No, pero yo voy a ser distinto, ¿vale? No iré a hacer lo que los demás, sino a salvar vidas. Seré como un superhéroe. Sí. Curaré a los enfermos. ¿Crees que van a ponerte una alfombra roja? Despierta, hombre. Mira, no te preocupes de él, ¿vale? Arreglaremos esto. Te buscaremos una cura. ¿Una cura? Disparar humo con los dedos no es que sea algo muy normal, tío. Que no sea normal no significa que me haga falta una cura, ¿vale? Van Gogh no era normal. Gandhi no era normal. Sí, pero la gente no le tenía miedo a Gandhi. ¿A que no? A la gente le dan miedo los bioterroristas. Esas ideas preconcebidas son gilipollas. Jesus. Genial. Bueno. Ahora nos va a tocar andar. ¿Andar qué? ¿A dónde vas, eh? Mierda. Joder, ¿has visto eso? Oye, si te lo estás pensando mejor, yo creo que... ¿Estás de broma? Esto es asombroso. Esto es destrucción. Esto es autodefensa. La barricada la pusieron para atacarlos. Porque son bioterroristas. Pues no los detuvo. Ni detendrán a este bioterrorista. Tío, esto es como un... Esta debe de ser la nave nodriza. Dios, Denshin. ¿Estás bien? ¿Bien? Estoy mejor que bien. Creo que he aprendido un nuevo truco. ¡Bien! ¡Bien! Sí. Nuevo. ¡Oh, sí! Nuevo y muy mejorado. Delshin, esto no es mejorado. Intentamos arreglar los problemas que tienes, ¿no? ¡Añadir más! ¿Qué? ¿Crees que Augustine va a quedarse sentada? Para poder luchar con la reina del hormigón, tengo que mejorar. Eh, y yo espero evitarlo. Mira, podría haber otro modo de cazar a Augustine. ¿Y de qué forma? Venga, dime. Tengo algunos contactos en Seattle, ¿vale? Algunos en la policía. No, no, no. Si nos ayudaran... Este no es el punto en el que aparece Reggie y lo arregla todo. Eso no es lo que... Este no es tu problema. Es el mío. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me oyes? Ah, perfecto. ¿Quieres ayudar a alguien? Búscate una damisela. Eso no. ¿Nadie? ¿Por favor? Pues vale, vamos los dos. Venga. No, no, no eres super poli. Puedo pillarte cuando quiera. Vale, pero no te muevas de aquí. Y por Dios, no toques nada. Voy a tocarlo todo. Y tú vas primero. Vale, definitivamente podría engancharme a esto. Tienen su punto. ¡Eh, lo estaba usando! Quizá solo tenga que rellenar el depósito de humo. Listo. Sí, esto servirá. Tío, cuando lleguemos a la ciudad, tengo que pillar más de eso. Es hora de pillar otro subidón de esos. Oye, Delsin, te necesito aquí. Tío, no te vas a creer lo que era ese pedido. Tú verás aquí, ¿vale? He encontrado un autobús atascado lleno de cooperantes. Intento convencerlos para que abandonen el autobús, pero no quieren dejar los suministros médicos que llevan. Diles que aguanten. Yo los sacaré de ahí. Delsin, sé lo que estás pensando y ni hablar. Acabo de cargarme una flota de quadcopteros. Podré... Perdaré siglos. Tiene que haber una forma más rápida. ¡Soy imparable! ¡Soy imparable! Te dije que no lo... ¡Lo siento, Reg! El clamor popular no me deja oírte. Delsin, no voy a... Uy, te he perdido. Le habré dado al botón de silenciar. Parece que el resto del camino está despejado. Es hora de llevar este trasto derechito a Seattle. Venga, Reggie. Abre, vámonos. Tiene que ser una broma. ¿Hola? Delsin, tenemos un problema. Hay personas del autobús que te vieron haciendo tu espectáculo para despejar el camino. ¿Qué? Pues que te tienen miedo. ¿Qué? Te lo advertí. Los bioterroristas no es que sean... muy populares. ¿Entonces soy como Rosa Parks y quieren que me sienta en la parte de atrás del autobús? No, quieren que te sientes fuera del autobús. Mira, no quieren que estés aquí dentro, ¿vale? Han dicho que si subes, ellos se bajan. Pues que se vaya avanzando. Me da igual. ¿Crees que no puedo echar abajo esta puerta? No vas a hacer eso. Esta gente nunca ha visto a nadie como tú y están asustados. ¿Vale? Y no les culpo por ello. Se va a bloquear la puerta. ¡Vamos! ¡Señor! ¡Deme un segundo! Mira, deja que les lleve al otro lado del puente y luego volveré a por ti, ¿vale? Serán cinco minutos. Venga, hombre. No puedo dejar que subas al autobús. Cinco minutos. Escucha, activa el seguimiento GPS en tu teléfono. Por si nos separamos. Ah, ¿te refieres como ahora? ¿ци комментos? No puedo dejar que subas. Atención. La demolición del puente 520 por orden del DUP dará comienzo en breves momentos. Todos los vehículos y personas deben abandonar la... Parece algo importante. Delsin, tengo a los de ayuda en... El DUP despejando el puente. Volverá por ti, así que... ¿Reji, estás ahí? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Eh! ¡Eh! ¿Necesitáis ayuda? ¡Oh, mierda! ¿Un bioterrorista? ¡Eh! ¡Es uno de esos monstruos! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, ya la curación rápida esta me va a venir de perlas! Oye, solo quiero atravesar el túnel. ¡Ahora es mío! ¡Vale, vale! ¡Me rindo! ¿Vale? ¡No me hagas daño! Oye, no todos somos unos monstruos. Corre la voz. ¡Atención! La demolición del puente 520 por orden del DUP dará conmigo inmediatamente. No habrá más... ¡Mierda mierda! ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Reji! Vamos, tío, contesta. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto era un puente? ¡Oh, Dios mío! Ya voy, Reg. ¡Vamos, templo azul! ¡Obra tu magia! Habrá que intentarlo. ¡Cosmos! ¡Que vengan! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso de que tu hermano y tú os habéis largado deseando? La verdad es que no es un buen momento, Betty. Está bien. Ten cuidado. Y diviértete. Lo haré. Mantén la calma. Aguanta, Delsin. ¡Ya vale! ¡Puente infernal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ragy! 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 ¡Delsin! ¡Necesito ayuda! Eso es un brazo elevador, ¿verdad? ¡Delsin! Vale, vale. Venga. Listo. Gracias por la ayuda. Échame esta fraude. Vaya. Parece que le estás cogiendo el tranquillo a tus... nuevos síntomas. Sí. Bueno, el único pero es... No, no se me ocurre nada. Esto es jodidamente genial. ¿En serio? ¿No le ves peros? ¿Y esos tíos armados hasta los dientes que ahora van a por ti? Te tienen ganas. ¿Y eso es malo? Sí. Mira, por lo que sabemos es posible que puedas burlar su seguridad porque no eres un bioterrorista... normal. ¿Normal? No, no. Si con... Normal te refieres a esas obergitas que ponen en fila para experimentar con ellas, entonces no, Reggie, no soy normal. ¿Y has visto lo que hice en el puente? Ya te vi. Podemos con esos tipos. Mira, primero veamos si podemos colarte por los puntos de control, ¿vale? Nos moveremos más fácilmente por la ciudad. Vale, vale. Lo haremos a tu manera. Todo muy sutil.